En este año es que nuestra feria se posicione no sólo a nivel regional, estamos hablando al norte, sino queremos que pueda permear hacia todo el país y que se convierta en una de las ferias importantes, de una de las ferias ancla que tenemos en México. Después de 19 ediciones de la Feria del Libro, traemos atados a su desarrollo una serie de experiencias que tienen que ver con recuerdos significativos para una vasta población de nuestra entidad. Nos complace comentarles que el país invitado será Cuba y el Estado de Baja California, ambas entidades llenas de historia y con impulsos culturales llenos de humanismo. Creo que en eso es lo que se ha fijado el Gobierno del Estado. Además de crecer en espacio en esta edición, buscamos ofrecer servicios y atenciones a nuestros visitantes, llenos de gusto, afanes y hacer de las ideas son atractivos para las generaciones presentes. Habrá transporte gratuito de los cuatro puntos que ustedes conocen ya, que es de Central Camionera a la Feria, de la Ateneo de Fuente a la Feria, de la Biblioteca Ildefonso Iradillon que está en COS a la Feria y de la Librería Carlos Iles哦, si vais a la Feria. Nuestro país, en principio, nos plantean los compañeros que, bueno, ya tenemos 10 acciones preparadas para la Feria. ¿Paso a haberlo? Muchas gracias. En primer lugar, bueno, se hará la apertura de un stand principal para una coventa de productos culturales cubanos, libros, catálogos de arte, discos de música cubana, artesanía, películas, instrumentos musicales de percusión menor, de origen africano, colecciones de varillas, arte en casa, habanos, rones, y muestras en pantalla grande de promociones turísticas, de turismo de sol y playa, escuelas de arte, agrupaciones musicales, loben de los undertakeos, filmicPL echelos, de избire�, artesanía, Mumia de las drafas es el que se namelyusas. Estirar y exmitir, subir de relación con esta técnica. ¿Qué son las leyes que se despegue sin Czy 이즈 Ha진? ¿Qué son las leyes?